A continuación a conversar con Marcus Burrow, es oriundo de Puerto Príncipe, Haití, ahí lo están viendo en pantalla, es un emprendedor y viene a hablarnos sobre la situación que se está dando allí en su país, entre otros temas de interés, así que muy buenos días, Marcus. Buenos días, es un placer para mí estar aquí con ustedes, siempre un placer de regresar también, entonces gracias por tenerme aquí. Marcos, una pregunta así rapidito, tú te dedicas a la parte de inversión y ahora mismo hemos visto cómo ha trascendido el conflicto dominico-haitiano en la frontera, cómo un promotor de inversión extranjera en la República Dominicana, de nacionalidad haitiana y por ende también con un mercado importante de inversionistas haitianos, maneja esta situación de que no afecte ese clima de inversión. Sí, primero yo voy a decir que yo trabajé por cinco años para la administración pública de Haití como director de facilitación de inversiones, entonces estoy muy familiar con este tema, donde nosotros, mi institución es como que la pro dominicana de Haití, yo estaba en esto, trabajando para traer las inversiones extranjeras en Haití, pero sabemos cómo es la situación, yo llevo cuatro años aquí en la República Dominicana y con mi empresa sigo en esta labor de atracción de inversiones en el Caribe. Entonces yo veo que esta situación que estamos viviendo con Haití sí está afectando mucho a ARD, porque al principio vimos que había muchos haitianos que sí tenían confianza en venir aquí a invertir, pero en los últimos meses estamos viendo que se está cambiando, ellos tienen miedo a invertir aquí y entendemos su miedo y es algo que la República Dominicana, yo creo que no hay nada que uno puede hacer, sino que seguir colaborando para que la República Dominicana siga siendo estable, un país que pueda traer las inversiones extranjeras y que el haitiano, si no se siente cómodo aquí, ver cómo se puede mejorar su situación aquí. Tú hablas de que tienen miedo, pero miedo hasta qué punto? A que se pueda, que esta situación pueda escalar a un conflicto mayor, de que esto influya de manera negativa tal vez en el turismo, porque tengo entendido que tú promueves más la parte del sector inmobiliario y como tú también promueves inversión internacional en otros países, si eso también afecta en términos de credibilidad y confianza a otros inversionistas de otras nacionalidades más allá de lo que pasa en Haití actualmente. El miedo que tienen es un miedo de que le pueden quitar sus bienes y es algo que nosotros tratamos con la empresa de trabajar con abogados, trabajar con empresas que le pueden dar esa credibilidad de que, mira, el extranjero si viene aquí va a tener, si seas haitiano o sea un españolo o sea un argentino, tú vas a tener las mismas ventajas para invertir aquí. Entonces, lo que sí veo es que ahora por este miedo ellos no están invirtiendo como en los últimos dos años que hemos visto que había esta vaga que venía aquí, pero al otro extranjero está mirando lo que está pasando. Está mirando, a ver, mira, aunque yo no soy haitiano, pero cómo están tratando a un extranjero aquí. Y es ahí que pienso que uno sí tiene que dar cuidado con ese... ¿Y entiendes tú que hay discriminación en cuanto a las garantías jurídicas y protección de inversión por parte de autoridades dominicanas a los inversionistas haitianos? Mira, yo pienso que yo soy un fiel ejemplo de que cuando yo llegué aquí hace cuatro años yo no conocí absolutamente nadie y yo he desarrollado mi negocio aquí. Entonces, ¿no hay una discriminación tal? Mira, así a la persona que está invirtiendo per se yo no lo puedo decir. Y es lo que siempre trato de decir o en mis redes o en cualquier momento que tengo la oportunidad de decir a un haitiano, aquí yo personalmente no puedo decir que he sentido una discriminación per se. en invertir aquí. Pero bien, lo que la gente sí hace y lleva a confusión es la política de inversión y la política migratoria. Yo creo que es lo que nosotros con nuestra empresa tratamos de hacerlo. Mira, aquí tienen que ver lo diferente. Si usted viene aquí a invertir y respeta las reglas del país, porque uno tiene que respetar donde uno está invirtiendo. Si uno respeta esas reglas, tú eres el bienvenido. Porque yo lo he vivido. Si tú vienes aquí a hacer las cosas bien al dominicano, no va a tener ningún problema contigo. Pero es muy importante de que ellos pueden hacer esa diferenciación entre esa política migratoria y la política de inversión. Y mi rol es en la parte de inversión. Bien, Marco, tú como una persona con experiencia en la política de negocios de Haití, desde una posición gubernamental, como tú muy bien planteabas, al día de hoy, ¿cuál es tu valoración o qué tú interpretas de lo que está pasando en Haití? ¿Y cuál será el futuro inmediato? Porque además se habla de que, bueno, debemos apostar al diálogo, pero nosotros como gobierno, ¿con quién vamos a dialogar? Sí, es que la situación de verdad es muy crítica. Yo antes era como que mucho de, como que la haitiana tiene que defender su país, tenemos que salvar a Haití de donde está. Pero yo creo que en los últimos meses, lo que se está pasando, ahora nos damos cuenta de que no tenemos ningún control. Primero vamos a poner lo que es, lo que representa la comunidad internacional en lo que está pasando en Haití. Acaban de hacer muchas reuniones de CARICOM. Yo creo que es ahí que el pueblo vio que ni había un representado haitiano en esta reunión. ¿Cómo tú vas a tener una comunidad extranjera, decidir ir para tu país y ni tener ningún representante haitiano ahí? Pero, pero a eso voy. Eso es el primer punto. Segundo, que ahora yo creo que nosotros ya perdemos este control. No tenemos control de lo que está pasando. No, están dominando las bandas haitianas. Y todavía ni hemos entrado ahí. Estamos en la parte macro, que es la parte que estamos viendo, que es la mano, digamos, invencible sobre la situación de Haití. Ahora, cuando tú entras en el país, no hay quien está dirigiendo. Pero uno se pregunta, ¿tenían un primer ministro, ilegítimo, porque ya había pasado el tiempo conforme la constitución de ustedes, las leyes? Dice legítimo. Pero era el que se reconocía por lo menos como una autoridad y que estaba llamado a convocar un proceso de elección. Pero en sentido general parece que el pueblo está en desbandada. Y está el tema de las bandas. ¿Qué va a pasar al final? ¿Cuál va a ser el futuro de Haití? Se habla de que se está conformando un consejo, pero tampoco hay forma de que se pongan de acuerdo. Entonces, frente a esa situación y volviendo al punto de mover un clima de inversión, de comercio, empleos y demás, y un desarrollo para el propio Haití. Desde tu experiencia, ¿cuál tú entiendes que será el futuro inmediato? ¿O qué se plantea y quiénes tienen disposición de buscar las vías de que eso se encarrile? Mira, yo creo que el futuro inmediato nosotros de verdad ya nos damos cuenta de que el haitiano tiene que unirse, porque por mucho tiempo hemos buscado el culpable y hemos visto que aquí no hay ningún culpable, sino que todos somos. Mataron a un presidente y quitaron a un primer ministro, porque eso es un patrón. Tú vas a seguir quitando a las personas. Entonces, si nosotros como pueblo no nos unimos, yo creo que ya nos estamos dando cuenta que hay que unirse. Ahora bien, no es de manera filosófica que vamos a unirnos. Vamos a unirnos con acción. Este comité yo creo que es bueno para el país, porque ya tú tienes muchas figuras de los diferentes partidos políticos allá que se sentaron en una mesa para decir, mira, vamos a... Porque el primer paso, lo que uno tiene que hacer es restablecer la seguridad. Porque sin seguridad y tener esa banda, porque siempre digo, la banda es un comercio. Porque si tú ves una banda, tú vas a Cite Soleil, ahí no hay ningún desarrollo en Cite Soleil. Ponemos Cite Soleil, que es un lugar famoso en ahí. Entonces, este dinero que supuestamente esta banda está recibiendo no se está aprovechando a ningún desarrollo local. Entonces, hay alguien que está financiando esas bandillas. Claro. ¿Entiendes tú que hay tal vez complicidad externa para promover el caos? No es tal vez. Es una realidad. Y identifican ustedes el pueblo haitiano de por dónde pueda venir ese financiamiento para extorsión que existe y para crear ese caos. Porque se habla incluso de un plan y de una agenda de unificación de la isla. Es que eso no. Y que la comunidad internacional, a sabiendas, se ha hecho indiferente precisamente para provocar eso. ¿Tú crees que el pueblo haitiano tenga intención, ciertamente, o haya grupos que promuevan un tema de fusión, un tema de crear mayor inestabilidad tanto de allá como para que también se afecte el clima de inversión aquí en el país? Lo que me preocupa y de verdad me preocupa, las últimas noticias, cuando yo veo, digamos, campos de refugios de haitianos para venir aquí, yo lo veo alarmante para la República Dominicana. Y de verdad, ustedes tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque no podemos decir que la comunidad internacional puede decir a otro país que tú vas a recibir el haitiano aquí. Eso yo no estoy a favor. La República Dominicana apoyó y ha apoyado en muchas ocasiones a Haití, pero yo creo que es muy importante que nosotros entendemos que hay límites, que hay límites para la República Dominicana proteger sus fronteras, proteger su país, proteger su economía, porque no estamos hablando de un país que es super economía mundial. Entonces, ustedes están literalmente despegando. Entonces, es muy importante cuidar esta parte. Y nosotros, los que entienden, ahí sabemos que la República Dominicana está en todo su derecho de proteger su país. Ahora bien, los Estados Unidos y la comunidad extranjera, yo sí veo que tienen muy mala fe en la situación de Haití. Porque cuando ellos pueden, sacan así notas internacionales, impiden a esos señores de viajar, porque todos sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son. Si ellos quieren atravesar la seguridad en Haití mañana, eso se hace. Y tienen todos los recursos y medios para solucionarlo en un día. En un día, en un día. Ahora bien, nosotros de verdad lo que tenemos que hacer es, es literalmente ir en contra de esta vía que está impidiendo a que Haití se levantara, para nosotros buscar la solución nosotros mismos. Bien, muchísimas gracias a Marco Bro que estuvo conversando con nosotros sobre la situación de Haití, sobre el clima de inversión y cómo esta situación afecta precisamente la inversión extranjera en nuestro país. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. Será hasta mañana donde estaremos en una próxima entrega de este nuevo diario AM.